¿Acaso fue castigo de Dios que te fueran a hacer para nunca volver? Frío en el agua, desde que tú te fuiste, sombras y angustias Ahí en mi corazón, que loco empeño, de revivir las cosas De un pasado ya muerto, en mis noches de ayer Frío en el agua, porque no estás contigo Compras que llevo, como una maldición Le he pedido a la Virgen que tú vuelvas Gigi Porque si tú no vuelves, me matará el dolor Música Le he pedido a la Virgen que tú vuelvas Porque si tú no vuelves, me matará el dolor Me matará el dolor Música